de la transmisión de Noticiero y también en el ámbito deportivo, así que desde ya la invitación para que se queden en sintonía de Noticiero Hechos por Canal 12 y también por las diferentes plataformas digitales. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps. Una nueva racha de accidentes de tránsito dejó personas fallecidas y varias lesionadas en distintas zonas del país. En lo que va del año se registran más de 2.700 percances viales. Una mujer falleció y otra persona resultó lesionada tras incendiarse su vivienda en Quesaltepeque. En las últimas horas se registraron varios siniestros estructurales y en maleza. Le tenemos los detalles. Le contamos qué dijo el presidente de la Asamblea Legislativa acerca de los cambios que se harán en el próximo periodo tras la reducción de diputados. No descarta la disminución de parlamentarios suplentes. Más salvadoreños viajarán a Canadá como parte del programa de migración laboral. Hoy se anunció la salida de un nuevo contingente. En el ámbito internacional, una tragedia se registró en Venezuela. Más de 30 personas murieron y decenas están desaparecidas tras el colapso de una mina de oro. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gelcaps de Laboratorios Fardel. Vamos a comentarles sobre los saldos que han dejado los últimos accidentes de tránsito. Bueno, una persona fallecida, varios lesionados, son los saldos que ha dejado una racha de accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas. A continuación les presentamos los detalles. Un hombre de 47 años murió tras ser atropellado en el kilómetro 37 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia San Salvador. La víctima, según indicaron las autoridades, intentaba cruzar de manera imprudente la calzada y se presume que se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El conductor responsable del percance se quedó en el lugar para responder por lo ocurrido. Mientras que en la calle Huizúcar, en las cercanías de la colonia La Cima en San Salvador, un motociclista y su acompañante resultaron lesionados al ser embestidos por el conductor de una camioneta. Y sobre la carretera que de Santa Ana conduce hacia Huachapán, un automovilista resultó gravemente lesionado tras volcar sobre el pavimento. La Policía Nacional Civil sostiene que la causa de este accidente se debe a que la víctima manejaba a excesiva velocidad. En otro percance vial, dos personas resultaron lesionadas luego de que un autobús de la ruta 201 colisionara contra un camión. El hecho se registró sobre el kilómetro 59 y medio de la carretera Panamericana en el sentido que conduce hacia Santa Ana. Y sobre la carretera Panamericana con dirección a Santa Tecla, otros dos vehículos particulares se accidentaron a la altura del Parque Industrial Intercomplex en Lourdes, Colón. La causa de este accidente, de acuerdo con la PNC, fue la excesiva velocidad. Este es un reporte de Fernando Morales. Varios incendios se registraron en las últimas horas en distintos puntos del país. A continuación, le presentamos un recuento de estas emergencias. Con cántaros y huacales, así intentaban sofocar las llamas de un incendio las personas que residen en el kilómetro 24 y medio de la autopista Acomalapa, pues el fuego amenazaba con propagarse sobre la maleza seca y alcanzar las viviendas que se encuentran en la zona. Bueno, ellos viven allí, pues, y eso si sigue, llega a la casa de ellos. Sin embargo, aquí, pues, se me pasó de aquí para acá, igual yo vivo aquí, me afecta a mí, pues. Los habitantes comentaron que en horas de la tarde se originó un incendio que fue sofocado por bomberos. Sin embargo, algunas brasas continuaban en el lugar y fue cuestión de horas para que el siniestro se activara nuevamente. Los residentes dicen que este percance pudo ser provocado. Todos hemos puesto algo ahí, pues, para andar viendo qué hacíamos. Y a la fecha, pues, ahí andamos viendo cómo tratamos de que termine el juego. No se sabe cómo fue, pues, la situación, vea, de cómo comenzó, ¿verdad? Hay veces que, porque pasan carros ahí y tal vez van fumando y tiran algún... Porque eso comenzó de por allá, vea, de allá, y se vino para acá, pues. ¿Puede ser, va? Hay varias cosas. Otros dicen que no sé si alguien le pudo dar fuego por aquí. ¡Uso, uso! Este otro incendio ocurrió en el cantón San Antonio Abad, en Ciudad Arce, La Libertad, donde socorristas de comando de salvamento intentaron sofocar las llamas haciendo uso de palas y piochas, además de mochilas rociadoras de agua. En ambas emergencias solamente se reportaron daños en la vegetación, por lo que socorristas piden a las personas no realizar quemas de basura o lanzar colillas de cigarro a terrenos con maleza seca para evitar este tipo de percances. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y en la comunidad La Coyotera, en Quetzaltepec, La Libertad, una mujer de 65 años, identificada como Marta Lidia, falleció calcinada al interior de su vivienda luego de que esta estructura se incendiara. En el siniestro, Hugo Alemán, de 75 años, también resultó con quemaduras en el 70% de su cuerpo. La información fue dada a conocer por el alcalde del municipio, Fermín Enríquez, a través de sus redes sociales y por el momento se desconocen las causas que originaron este incendio. Conecta tu mundo con Wi-Fi de 100 megas por 35 dólares al mes. ¡Contrátalo! ¡Claro que sí! Y una nueva legislación podría regular el ejercicio médico en el país. En el siguiente informe, conozca de qué se trata. En estudio por la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley de especialidades de las profesiones médicas que busca conformar una entidad regulatoria que pueda constatar que un médico está apto para realizar un procedimiento, reduciendo las malas praxis. Es sumamente atinado lo que está planteando la Asamblea Legislativa. Es el tema básicamente regular la práctica de la salud. Y ojo, eso no solo va para las especialidades de medicina, sino que también para otro tipo de especialidades relacionadas a todas las carreras sanitarias. Específicamente podemos hablar en el tema de enfermería. No es la misma enfermera la que se desenvuelve en los espacios quirúrgicos que la que se desenvuelve en los espacios de hemodiálisis, que la que se desenvuelve en los espacios hospitalarios. La ley abarcaría tanto médicos, especialistas, subespecialistas y enfermería. Además, el tema educativo enfocado en la salud. Tanto del ámbito público como del ámbito privado. Yo creo que es muy importante y es simplemente el poder llegar al estándar internacional en el tema del funcionamiento del sistema de salud y la aplicación de las especialidades y subespecialidades. Hay que tener presente, actualmente la población no puede tener la garantía de que el médico especialista realmente es el especialista que dice ser. ¿Por qué? Porque no hay una facilidad de poder identificar a través de la regulación escrita por el Consejo Superior de Salud. En el país hay más de 20 mil profesionales dedicados a la atención de pacientes en toda la red de salud. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Y el Colegio Médico ha reiterado la solicitud de formar parte de la discusión de la propuesta de ley especial para la certificación de especialidades. La periodista Iliana Leiva nos tiene los detalles. Ily, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, este día el Colegio Médico ha brindado su postura ante este anteproyecto de ley para la certificación de especialidades médicas que está siendo discutida en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y hasta la cual en el momento no han sido convocados y es por eso que ellos han brindado algunas de las propuestas. Uno, que se priorice el estudio e implementación del anteproyecto de ley de educación superior elaborado por la Comisión ProLey de Educación Superior y que se convoque a los miembros de dicha comisión por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para participar en la discusión de este anteproyecto. Nosotros vamos a ir, si somos convocados, a explicarles eso, ¿verdad? Que ya existe una ley de educación superior que rige las especialidades médicas y que nosotros estamos proponiendo que sea esta ley, o perdón, que sea la Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación el que rige el proceso de certificación de especialidades médicas en conjunto, porque lo establece la ley, con las asociaciones de especialistas. El Colegio Médico ya ha realizado formalmente la solicitud para formar parte de esta discusión que se realiza en la Asamblea Legislativa y habla de las implicaciones que tendría el hecho de que ellos no sean tomados en cuenta. En beneficio a la población, a la salud de la población, es importante la opinión técnica y el Colegio Médico reúne 43 filiales donde están los especialistas, los subespecialistas. Entonces, si no se involucra la opinión de los que dominan la parte técnica del conocimiento del área, va en detrimento de la salud de la población, por lo que esa es una de las grandes implicaciones y por eso es importante que se tome en cuenta el Colegio Médico. Bueno, mire, ¿qué pasará? Pues la historia va a demostrar si fue correcto o no fue correcto que no fuéramos tomados en cuenta para la discusión de este anteproyecto, ¿verdad? Nosotros, desde nuestro punto de vista, reitero, creemos que es importante la participación del Colegio Médico en la discusión. Con esta ley de especialidades de profesiones médicas, lo que se busca es garantizar una mejor atención para la población, pero hasta el momento esta continuará siendo estudiada en la Comisión Política y esperando también recibir a funcionarios del sistema de salud. Con esta información, retorno con ustedes la señal. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Iriana. Muchas gracias por la actualización. Conecta tu mundo con Wi-Fi de 100 megas por 35 dólares al mes. ¡Contrátalo! ¡Claro que sí! Una de la tarde con 12 minutos. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. 1.500 asistencias brindó la Procuraduría General de la República durante las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, de las cuales el 93% fueron resueltas. El Procurador General de la República afirmó que no existió ninguna irregularidad que pusiera en duda el proceso ni el resultado de las elecciones, pese a que partidos políticos y observadores internacionales han denunciado supuestas anomalías. Yo quiero afirmarte contundentemente, la Procuraduría, desde el momento que estuvo presente, exactamente en las diferentes situaciones que se dieron en el proceso como tal, ninguna de ellas representa ningún tipo de situación que ponga en duda el proceso como tal. Y eso creo que es importante decir. Sin embargo, recomendó al Tribunal Supremo Electoral a mejorar el sistema de transmisión de datos. Que el Tribunal Supremo Electoral debe corregir dentro de su proceso como tal estas situaciones con el tema informático, creo que es parte de los grandes retos que tiene. Esperamos que esta situación no se repita. Sin embargo, también quiero decirle que el tribunal, si bien es cierto, se dieron estas situaciones, sí tuvo la manera de poder superar esos inconvenientes. 300 mediadores de la Procuraduría General de la República se desplegaron en diferentes centros de votación para resolver, a través del diálogo, inconvenientes que pudieran suscitarse. 1.500 asistencias tuvimos nosotros en el evento electoral, en el escrutinio para la presidencial fueron 102 y 172 para el escrutinio de diputados y diputadas. Más del 93% de ellas se pudieron llegar a acuerdos. Las demás pasaron a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, que es el ente rector en esta oportunidad. Entre las asistencias más comunes, asegura, fueron al momento de instalarse las juntas receptoras de voto, diferencias entre vigilantes de partidos políticos, así como de orientación. Para las elecciones del 3 de marzo también se tendrá la intervención de la Procuraduría a nivel nacional. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera. También les informamos que el presidente de la Asamblea Legislativa se refirió al trabajo del Tribunal Supremo Electoral durante los comicios del 4 de febrero, donde se registraron algunas fallas en el sistema y en la logística. El legislador exigió al colegiado no repetir las irregularidades en los próximos comicios. Es un tema que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que decirnos a nosotros como país, como salvadoreños, que fue lo que pasó. Ahorita estamos a 12 días, creo, de una elección. O sea, ¿qué podemos hacer? No nos queda más que confiar, estar encima de ellos, pues. Entonces, exigirles, porque es el trabajo de ellos, es la responsabilidad de ellos, exigirles que no vuelva a suceder lo que sucedió el 4 de febrero, que el 3 de marzo eso no se repita. Al final, pues, gracias a Dios, a pesar de todo, el Tribunal tomó una buena decisión junto con todos los representantes de los partidos políticos, a pesar de lo que había sucedido, ¿verdad?, repito, que fue abrir cada una de las casas. Y, por cierto, el presidente de la Asamblea Legislativa también se refirió a las modificaciones que se tendrán que hacer tras la reducción de los diputados y no descartó que en un futuro se pueda evaluar, incluso disminuir la cantidad de suplentes. A partir del 1 de mayo, la Asamblea Legislativa estará conformada por 60 diputados, por lo que, según el actual presidente de este órgano de Estado, tendrán que hacerse modificaciones en la conformación de la Junta Directiva y las 20 comisiones permanentes que establece el reglamento interno, ya que se eliminan 24 escaños. Sí, todo tiene que ser proporcional, ¿verdad?, y obviamente si bajamos de 84 a 60, todo tiene que bajar. Va a bajar las confirmaciones del número de diputados en las comisiones de manera proporcional. El presupuesto ya bajó también en este periodo que inicia el 1 de mayo hasta el 2027, van a ser casi 15 millones de dólares y que se bajó el presupuesto. Y como siempre lo he dicho, estoy seguro de que todavía se puede readecuar, incluso más. Además, aseguró que los diputados actualmente ya no gozan de beneficios, lo cual se mantendrá en el próximo periodo legislativo. Nosotros no tenemos más beneficio que nuestro salario, ¿verdad? No tenemos seguro médico, no tenemos seguro de aparte, no tenemos teléfonos, no tenemos bonos, no tenemos carros, o sea, nosotros no tenemos eso. Obviamente la institución, por ejemplo, la institución tiene carros, pues y a esos carros hay que echarle gasolina, pero es para el trabajo. El presidente de la Asamblea Legislativa no descartó que en un futuro se pueda evaluar, reducir la cantidad de diputados suplentes. Que a lo mejor no deberían de ser, no tendrían que ser, si somos 60, no tendrían que ser 60, podrían ser menos a los diputados suplentes, porque al final independientemente de quién se enferme por poner el caso, pues que sea uno de los suplentes, que sean 15 suplentes, 10 suplentes, 20 suplentes, y no que sean al final 60 suplentes, pero es algo que podríamos evaluar. 54 de los 60 curules serán ocupados por los diputados de Nuevas Ideas, 2 del PCN, 1 del PDC, 2 del Partido Arena y 1 de Vamos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Las papeletas pautadas para usarse en las elecciones de Consejos Municipales y Parlamento Centroamericano ya están impresas en su totalidad. Vamos a ver cómo están conformadas algunas de ellas. Las más de 12 millones de papeletas para los comicios del 3 de marzo ya están listas para ser distribuidas en los paquetes electorales que se les entregarán a las juntas electorales departamentales y a las juntas electorales municipales. Para el caso de San Salvador Centro, esta es la que se les dará a quienes asistan a las urnas. Tendrán nueve opciones, entre las que figuran Alejandro Noches por Arena, Mario Durán por Nuevas Ideas y Simón Paz por el FMLN. Para el municipio de San Miguel Oeste, que está conformado por los distritos de Nueva Guadalupe, Lolo Tique, San Jorge, San Rafael Oriente y El Tránsito, se tendrán a ocho aspirantes, de los cuales uno estará a cargo de una población de 92.965 personas. Estas son las papeletas que se van a utilizar para la elección de los 44 alcaldes, 44 síndicos y sus respectivos consejos municipales. Me preguntarán por qué hay estos espacios, es donde los partidos políticos no están participando. Este, por ejemplo, es el municipio de San Miguel Oeste, este es una papeleta de las que se va a utilizar. En San Salvador Oeste, 11 partidos políticos en contienda tendrán a sus candidatos, mientras que en siete municipios se tendrán coaliciones. Por ejemplo, en el caso de Santa Ana Norte, Carlos Landa Verde correrá por nuevas ideas de cambio democrático. En Morazán Sur, Cédric Vázquez buscará la silla de Alicia bajo las banderas de PCN y PDC. Para este año serán 44 alcaldes quienes asumirán el cargo el 1 de mayo, luego de la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera. Y la población de Santa Tecla tiene ya su propia lectura sobre los candidatos que van a competir por la Libertad Sur. Dos mujeres, Beatriz Harrison de Arena y Mercedes Alvarado del FMLN, aspiran a la alcaldía del municipio de la Libertad Sur, que aglutina a los distritos de Comazagua con 12.795 habitantes y Santa Tecla con 131.414. Además, el actual alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, de Nuevas Ideas. Los habitantes de esa localidad consideran que las necesidades son varias, entre ellas un reordenamiento que incluye a la construcción del nuevo mercado, así como proyectos de desarrollo y hacen sus peticiones a los aspirantes. Bastantes cosas, principalmente lo que es cosa de mercado y para que la ciudad se vea bonita. ¿Y hasta el momento cómo ve la ciudad? ¿Segura, ordenamiento y todo? Seguro, sí. El ordenamiento no mucho. Bien bonito, ha limpiado, ha dejado bonito. Y le agradecemos porque estamos libres. Una mejoría en todo, más que todo también en la gente pobre que se rebusca con las ventas. Buscarles un local donde puedan estar ubicados, porque hay bastante gente ambulante que anda vendiendo y pues no tienen un puesto fijo donde vender y es la rebusca diaria. César Gallegos espera que el alcalde actual de Santa Tecla ya tiene el camino surcado, a la vez dice que no tiene mayor información de las dos candidatas de los otros partidos políticos. El candidato de Nueva Edad debería seguir y tal vez mejorar un poco más, más orientado a hacer cosas más notorias para todos. Y con los otros candidatos no tengo ni perspectiva porque ni los conozco en su plataforma. Las elecciones para alcaldes están programadas para el próximo 3 de marzo, fecha en que los salvadoreños deben elegir 44 ediles a escala nacional a partir de la nueva distribución política territorial. Este es un informe de Gerber Vásquez. Y bueno, esto lo anticipábamos desde nuestros titulares. Vamos a hablar del programa de migración laboral. Justamente a través de este programa, decenas de personas van a ir a trabajar hacia Canadá. El periodista Moisés Bonilla nos amplía los detalles. Adelante Moisés, te escuchamos. Buenas tardes, así es, informarles que el Ministerio de Trabajo dio a conocer que en los próximos días saldrá un nuevo contingente de al menos 50 salvadoreños que irán a trabajar a Canadá. Esto a través del programa de migración laboral. Escuchemos. Hay permisos, hay prestaciones de ley, hay vacaciones y es lo que nosotros le hemos llamado una migración regular, segura y ordenada. Tal como el diputado lo dijo, esto no sería posible si no es la ayuda, la guía de Dios y tampoco esto no es posible de no tener un equipo comprometido en este ministerio que trabaja por las mañanas, por la tarde y por las noches. No solamente es la relación con los trabajadores, que hay que garantizarles, ayudarles, orientarles a fin de garantizar todos sus requisitos, sino también la intermediación que se logra hacer con el mundo empresarial. Además, el Ministro de Trabajo dio a conocer que la próxima semana interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República por casos de estafas relacionados a personas que ofrecen visas sin estar autorizados. Escuchemos. La próxima semana acá informo a nuestros amigos de los medios de comunicación que me haré presente a la Fiscalía General de la República a interponer un aviso por este proceso de fraude que están aprovechándose de la necesidad y muchas veces del interés y el sueño que un salvadoreño tiene para poder viajar. De estos 50 salvadoreños que viajarán a través del programa de migración laboral, la mayoría irán por al menos dos años a trabajar en distintos rubros. Es parte de la información que han compartido. Con esto, el retorno La Señal al estudio. Gracias por el reporte. Y la Fundación Rafael Mesa Ayau realizará el jueves 22 de febrero en el auditorio de la Universidad Gerardo Barrios de Usulután la primera feria de empleo. Los habitantes de esa zona podrán aplicar a más de 400 plazas laborales de las marcas que formarán parte de Plaza Mundo en ese municipio. Esto forma parte de un proyecto denominado Alto Impacto Usulután en donde se promueve oportunidades que faciliten el acceso al empleo y otras áreas de interés social. Estamos prontos a la construcción, ya a finalizar la construcción de Plaza Mundo y eso nos emociona muchísimo porque sabemos que trae además mucha prosperidad para el municipio. Vamos a tener más de 400 plazas disponibles con diferentes tipos de comercio, tanto de restaurantes, de otro tipo de tiendas también que van a estar dentro del centro comercial. Y así que las personas van a poder tener la oportunidad de aplicar a estas plazas en atención al cliente, cocina, bartender, ventas, también en la atención a todo el público que va a estar llegando a estos lugares. La encuestadora Sid Gallup evaluó el impulso migratorio en 11 países latinoamericanos y del Caribe y basó sus resultados en esta interrogante. Si usted tuviera los recursos para hacerlo, ¿cuán probable es que migraría a otro país? Y bueno, aquí les compartimos algunos de los resultados. El 27% de los salvadoreños que participaron en este estudio afirman que de tener los recursos para hacerlo migrarían de El Salvador. La respuesta de los salvadoreños consultados ubicaron al país en el noveno puesto de los países de los que les gustaría partir. El primer lugar lo ocupó República Dominicana con el 47% de intenciones de migrar, seguido por Ecuador con el 43% de respuestas afirmativas a este interés y Honduras en el tercer puesto del tope. Y en el siguiente informe le mostramos cómo un grupo de personas se organiza para hacer actividad física en las calles de San Salvador. Así que si usted es amante de las bicicletas, seguramente le va a gustar esta noticia. Pedaleada tras pedaleada cubren buena parte del área metropolitana de San Salvador. Es un grupo de ciclistas aficionados que encontraron la pasión por este deporte y lo han hecho parte de su vida como forma de convivencia, salud física y mental, así como fomentar el uso de la bicicleta en el país. Lo hacemos por parte del ejercicio, por la comunidad, por la convivencia y más que todo por la libertad que tenemos en este momento de poder circular sin ningún problema. Creo que esta ruta más o menos comprende unos 36 a 38 kilómetros. ¿Desde qué hora salgo? Desde las 8 de la noche. Es para mantenerse relajado, el estrés del día, liberarlo, lograr un poco de que el cuerpo libere un poco más de dopamina, serotonina para el cerebro, para estar un poco más relajado y estar bien anímicamente durante el día siguiente. Poco a poco el grupo ha ido creciendo. Ya son al menos 100 personas las que se reúnen cada martes y viernes para iniciar el trayecto. En esta ocasión lo hicieron desde la calle San Antonio Abad frente al colegio Cristóbal Colón, bajando luego el Boulevard de los Héroes, Autopista Sur y finalizando en Santo Tomás. Bueno, la idea del grupo nace de la necesidad de hacer ciclismo, de motivar a usar la bicicleta como medio de transporte y mantener la salud. Recuerden que el ciclismo es el segundo deporte más completo a nivel mundial. Entonces, hacer un poco de ciclismo nos ayuda a mantenernos saludables. Salimos los martes y rutas pesadas y los viernes rutas familiares. Para la gente que quiere comenzar a pedalear o la gente que tiene niños, pues también nos pueden acompañar. Todo bien, la verdad. Es entretenido andar en bicicleta. Como grupo, Kilómetro Viking están organizados para jornadas de sano esparcimiento en horario nocturno y únicamente piden... ...internacionales. Queremos contarle que la huelga de agricultores llega hasta Madrid este miércoles 21 de febrero frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, que está situado frente a la estación de Atocha. Los agricultores y ganaderos españoles protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del gobierno y de las comunidades autónomas. Sostienen que su situación es límite, por lo que exigen una acción urgente y coordinada por parte de las administraciones. Según el Sistema de Emergencias de Madrid, al menos 10 personas resultaron lesionadas en un par de incidentes entre protestantes y miembros de la policía de la ciudad. Entre los heridos hay cinco elementos policiales. También decenas de personas quedaron atrapadas tras un derrumbe en una mina de oro en el estado de Bolívar, esto en el sur de Venezuela. Así lo reportaron medios locales. El deslizamiento de tierra ocurrió en la mina Buya Loca. El alcalde del municipio aseguró mediante una llamada telefónica que al menos 30 personas habrían muerto en el incidente, mientras que 100 personas estarían atrapadas. De acuerdo a una publicación de medios de comunicación local. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitó Venezuela por segunda vez en menos de un año y planea reunirse con el presidente Nicolás Maduro para reforzar la relación bilateral. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó este martes su visita oficial a Venezuela. Desde la sede de la Cancillería, el funcionario indicó que se acordó aumentar el volumen de la cooperación y ayudar a superar el conflicto político interno en el país sudamericano. En cuanto a la situación, si estamos dispuestos a continuar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, la respuesta es que estamos preparados de cooperar tanto como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Su homólogo venezolano, Iván Gil, destacó que ambas naciones han suscrito 340 acuerdos en diversas áreas. Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor canciller, que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural. El internacionalista Félix Arellano asegura que la visita ocurre cuando ambas naciones enfrentan sanciones y un relativo a aislamiento internacional. Demostrarle al mundo que no está tan aislado, que no está tan rechazado y que tiene, bueno, un espacio importante en América Latina y por eso nos sorprende. Además, los países que visitan también lo necesitan. Lavrov concluirá su gira el jueves en Brasil al finalizar su participación en una reunión de ministros de exteriores del G20 en Río de Janeiro. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. También les comentamos que un nuevo giro da el caso del asesinato en 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moise. Un juzgado de la nación caribeña acusó a su viuda que aparentemente esta persona tenía una supuesta complicidad en el magnicidio, así como otras personas de su entorno cercano. En julio de 2021 fue asesinado en su residencia privada en Puerto Príncipe el presidente de Haití, Jovenel Moise. Además de las decenas de sospechosos que han resultado señalados en la investigación relacionada al magnicidio, ahora fue acusada su viuda, Martín Moise. En la imputación se acusa a la ex primera dama de no colaborar con los interrogatorios y por declaraciones contradictorias. Espero que mi marido encuentre justicia. Todos los países que puedan ayudar, por favor ayuden, porque las personas que hicieron esto están ahí afuera. En la acusación de 122 páginas, el juez también determinó culpabilidad contra el ex primer ministro, Claude Joseph, y el ex director de la policía, Leon Charles. La investigación lleva más de dos años. Inicialmente se arrestaron a 44 personas, entre ellas 20 de origen colombiano. En Estados Unidos también se desarrolla una averiguación paralela donde hay 11 acusados y cinco de ellos se declararon culpables. Entre ellos, John Joel Joseph, ex senador haitiano. Mi cliente se ve fuerte, optimista y esperanzado. Él y yo pensamos que obtendrá un alivio en el futuro y que su sentencia será reducida. Esa es nuestra esperanza. Según la imputación, Joseph y Charles tuvieron una participación activa en el magnicidio. Al respecto, Joseph ha dicho que se trata de una manipulación del sistema judicial por parte de las autoridades interinas de ese país, calificando al hecho como un clásico golpe de Estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en una entrevista exclusiva con RTS, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció que el incremento del IVA será temporal al 15%. Este será inmediato, dada la necesidad de recursos económicos para sostener la calma en el país. Además, reveló que los militares permanecerán al mando de los centros carcelarios. Este viernes 23 de febrero, Daniel Novoa Zin cumple tres meses al mando del país. Junto a Luisa Delgadillo, el primer mandatario, hizo un análisis de sus cumplimientos y aciertos dentro de su plan de gobierno. Recibimos el país hecho pedazos, pero estamos saliendo del hueco. Ya se ve en estadísticas, y no solo en estadísticas de seguridad, sino que estamos haciendo para recuperar al país de un periodo de estancamiento, de un periodo total de inactividad económica. La seguridad seguirá siendo su prioridad. Porque no es solo dar la calma, es sostener la calma. Ahora debemos de sostener la calma. Y por ello, las Fuerzas Armadas continuarán en las cárceles. Los militares no van a salir en ningún futuro cercano, porque es un punto crítico en el cual estos grupos narcoterroristas, desde ahí es que operan. Entonces, hay que mantener la calma, no solo dar una calma inicial. Destacó que sus decisiones han buscado principalmente sacar a Ecuador de la crisis económica. Bueno, la idea es en total intentar recaudar 3 mil millones de dólares. Y que los proyectos económicos urgentes enviados a la Asamblea tienen justamente ese fin. Entender que van a haber deducciones tributarias para la nueva generación de empleo, así mismo como deducciones tributarias para la contratación de egresados de universidades públicas. Con eso, logramos tener mayor recaudación, logramos estabilizar el seguro social, pero también le damos dinero a los bolsillos de los ecuatorianos. Desde que fue aprobada la ley, ya vamos a 50 mil empleos nuevos generados. Tal como quedó la propuesta legal, el presidente de la República ahora tiene la potestad de subir el IVA, en forma temporal, hasta el 15%. Explica que este incremento será inmediato. Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente, mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas también, ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento de liga porque pelearon a guerra cara. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Asimismo, recalcó que el alza de los tres puntos porcentuales al IVA no tiene por qué afectar en las necesidades básicas de la clase media y baja. Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Para Novoa, balancear la caja fiscal es elemental, por lo que no duda en realizar una limpieza dentro de las empresas públicas. Esto incluiría el despido de funcionarios. Hemos detectado corrupción en varios lugares, estamos eliminándola. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas. Hay que limpiarlas y hay que volver más eficientes sus costos y volver a estas empresas más eficientes. Como, por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, Senel, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas, porque ahí hay muchos caliches. Y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero de todos los ecuatorianos. ¿Habrá que hacer una depuración entonces? ¿Ha considerado despedir a servidores públicos? Los que son corruptos, sí. Novoa resaltó que para evitar la impunidad, el sistema judicial debe pasar por una depuración de funcionarios, pero que también confía en los resultados de la consulta popular. Y estamos buscando el apoyo de todos los ecuatorianos, sin bandera política, y gente que está afiliada a otros partidos políticos o algo que igual la apoyen. Hay una consulta popular en la cual vamos a tener juzgados especiales con jueces especiales para acciones constitucionales y no existan estas famosas acciones de protección o que los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. En relación a la propuesta de normar el salario por hora en Ecuador, el jefe de Estado considera que con ello no existe un retroceso en los derechos de los trabajadores. Porque proporcionalmente por hora se ganaría más en la contratación por hora, igual existen beneficios del seguro social, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. Lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. Finalmente, Daniel Novoa no descartó la posibilidad de entrar en campaña para ganar un segundo mandato. Falta atraer inversión extranjera, nos falta tener un marco legal en el cual se castigan a los delincuentes y se premia a la gente que hace las cosas bien. Y cuando eso suceda, ahí podré estar completamente tranquilo. ¿Y la reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país, segundo, que tan agotado estoy, tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales, pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país. También les comentamos que cae a la mitad la cifra de migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de enero. Un analista en temas migratorios nos brinda un panorama sobre lo que ocurre en la región. La cantidad de migrantes que intentó llegar a la frontera sur de Estados Unidos registró una disminución del 50% en enero 2024 en comparación al mes anterior, diciembre 2023, según la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En total fueron 124.220 encuentros en el primer mes del año. No quiere decir una disminución de la movilidad humana en América Latina. Panamá, en estos mismos meses en que se reporta una disminución en la frontera, Panamá anuncia un aumento de personas pasando por el tapón del Darién. Aquí hay una contradicción que necesitamos resaltar e identificar, que no es por estas medidas restrictivas, militarizando la ruta migratoria o levantando muros en la frontera en que se va a detener el tema migratorio. Hay que irse a los países de origen. Expertos migratorios consideran que Estados Unidos toma una postura política electoral debido al contexto de elecciones presidenciales en ese país. Congresistas republicanos acusan a Joe Biden de mantener una política de frontera abierta, mientras la administración del actual mandatario justifica que enfoca su política migratoria en trabajar sobre las causas de la inmigración irregular. En algún momento se ha dicho que esa lucha interna entre republicanos y demócratas y que los republicanos acusan al presidente Biden de tener fronteras abiertas y este mensaje lo han ido repetiendo, repitiendo, a tal punto que llega a oídos de traficantes de personas y dicen que las fronteras de Estados Unidos están abiertas, se están acusando entre ellos mismos y entonces intentan y engañan a la población y ofreciéndoles que pueden pasar la frontera porque están las fronteras abiertas, porque los republicanos le dicen a los demócratas que los acusan de este hecho. Desde hace unos años Estados Unidos vive una crisis migratoria debido a la cantidad de personas que buscan ingresar a ese país por suelo mexicano. Autoridades informan que desde la finalización del título 42 en mayo del 2023 se han expulsado a más de medio millón de personas. La historia que nos ha preparado el periodista Aldair Tadeo y nos va a mostrar la historia de adultos mayores que se encuentran en Milopango y que después de 25 años de tener un lugar para compartir y recrearse ya no podrán hacerlo más. Ahora ellos piden ayuda para poder encontrar un nuevo lugar que les permita continuar con lo que ahora llaman su segunda familia. Esta casa ubicada en la residencial Altavista en Milopango ha servido por más de 20 años como un espacio donde al menos un centenar de adultos mayores han encontrado una familia. Cada jueves se reunían para convivir y practicar manualidades. Sin embargo, están a pocas horas de ser desalojados porque la propiedad está hipotecada. Esta, como pueden ver, era una casa del adulto mayor, la cual por cosas de familiares ahora terminó en el banco de los trabajadores de Sollapango con una hipoteca. Así es de que nos han desalojado de esta casa que ahora ya tenemos hasta el sábado para salir de acá. Ahora nos quedamos sin un lugar donde puedan venir todas las señoras del adulto mayor ya que son más de 150 personas las que vienen. Este grupo de mujeres adultas mayores con problemas de salud junto a colaboradoras han empacado las pocas pertenencias de este hogar que hasta ahora ha sido independiente ya que aseguran la alcaldía de este municipio nunca atendió su petición de construir un espacio público para ellos. A mi lado tengo a Sandra, quien desde hace seis años pertenece a este grupo de adultos mayores. Sandra, cuénteme cómo fue la diferencia antes de conocer este grupo y yo es que me imagino que tiene muchas amigas en este lugar y que probablemente ya pueda perder esas amigas por no tener un sitio donde continúen con sus actividades. Dice que yo antes que no viniera aquí, pues yo me estaba pidiendo algo bueno porque viniendo aquí nosotros nos destrezamos porque acuerda que con veces tiene una carga. Y yo le pido a alguna institución o al centro de la casa presidencial y al señor Chica que se ponga su mano en su corazón y que sí le den una buena respuesta. Yéndole primeramente al gobierno y al alcalde y a otras instituciones que se toquen el corazón y que vean este reportaje y cuando lo vean pues que digan que sí van a ayudar porque que sí necesitamos la ayuda tanto para ella como para nosotros del grupo. Ahora se mantienen a la espera que un milagro pueda ocurrir antes del sábado Si alguna institución pública o privada puede ayudarles a tener un lugar digno para continuar reuniéndose y hacer sus manualidades, puede contactarlas llamando al 611-0869 Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos Bueno, ahí teníamos el número 611-0869 para que ustedes estén pendientes y que puedan aportar a esta causa. Definitivamente, y desde hace varias semanas un fuerte oleaje está golpeando la bocana de Garita Palmera del municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. De hecho, pobladores se sienten atemorizados. En estas imágenes podemos ver la fuerza con la que llega el agua a la orilla de la playa que ha destruido parte de este rancho y también ha afectado una porción del terreno de este negocio y es que en las últimas semanas un fuerte oleaje está golpeando la parte de la bocana de la playa del cantón Garita Palmera del municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Esta casa fue víctima del poder de la naturaleza. Dice Juan Antonio Condes Consuelo que en segundos las soldas ingresaron llevándose sus pertenencias. Hace dos meses para acá empezó a afectar en las mareas altas que han estado y lo que nos provoca a nosotros es que no tenemos abierta el zanjón que le cae aquí, que es el zanjón que desemboca del aguacate, que antes le caía el río Paz. Hoy está tapado y necesitamos una ayuda. ¿Cupante? Pero estamos preocupantes referente a eso. Omar Méndez es habitante de la zona. Se recuerda que hace varios años sucedía este fenómeno, pero el mar regresaba a su curso normal, pero ahora es diferente, cada vez avanza más. Año con año la situación viene empeorando. Aquí siempre en invierno o en verano se vive la misma situación, pero a veces es débil, a veces es fuerte. Pero lo más trágico ahorita es que desde que ha comenzado el movimiento, él solo viene empujándose para este lado, llevándose las casas y ya no se retira como en años anteriores. Para el ecologista Ricardo Navarro, tiene su propia tesis al respecto. Asegura que todo se debe a los cambios que la tierra sufre por la mano del hombre con sus grandes industrias. Ahora hay un problema adicional y es el incremento de temperatura del planeta, que en los últimos 12 meses ha sido 1.52 grados centígrados con respecto a los valores preindustriales. Esto lo que ha hecho es dilatar todo el volumen del océano. Navarro afirma que cada vez zonas como la Bocana de Garita Palmera se van a ir incrementando la problemática, ya que el nivel del mar ha incrementado. Esto significa que Bocanas como Garita Palmera cada vez se van a ver más amenazadas. A principios del siglo XX el mar subía medio milímetro por año. Ahora es incremento, el nivel del mar es 5 milímetros por año, 10 veces más. Luis Moya es propietario de uno de los terrenos afectados. Dice que urge que las autoridades pongan manos a la obra. De lo contrario, temen a que sus tierras se las trague el mar. Una situación que se está dando últimamente en toda esta zona, que la Bocana ha buscado otro cauce por donde entrar. Entonces ha cambiado su rumbo natural. Entonces lo que buscamos es de parte de las autoridades competentes que nos puedan ayudar a hacer el acceso por donde debe ir la Bocana, ampliar también lo que es el acceso y la entrada a los manglares, que sería lo principal para que se... Antes en esta zona habían varios negocios a la orilla de la playa. Conforme pasan los años, han desaparecido. Y la gran pregunta es, si continúa este fuerte oleaje, ¿podría desaparecer la Bocana de Garita Palmera? Solo el tiempo lo dirá. Este es un informe de Herbert Basis. Actualizamos información que es en desarrollo. Y es que Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dio a conocer a través de su cuenta de ex que la jueza de segunda instancia de San Francisco Botera, Mirthala Teresa Portillo, revocó la orden de excarcelación de Rubén Zamora y volvió a girar una orden de captura tres días después del primer fallo, el pasado 22 de diciembre. Zamora al igual forma a el expresidente, Alfredo Cristiani y otros exdiputados son acusados de ayudar en calidad de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a los principales acusados de la masacre de El Mosote al aprobar una ley de amnistía. Dos de la tarde con 14 minutos, hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. El doce va con vos. Llegamos hasta acá con esta emisión de noticias, como siempre, muy agradecidas porque nos ha acompañado a lo largo de esta hora y media de información. Así es, nosotros nos vemos mañana, recuerden a la misma hora y por Canal 12. Que tengan feliz tarde.